Cada molestia se paga. Cada día perdido sin ganar dinero se paga. Significa que si yo compro un inmueble bonito, lo pagaré precio de inmueble bonito. Esto de bueno, bonito y barato no existe. Mi sugerencia es que cuando empieces, vayas a buscar problemas que sepas solucionar o que gente de tu entorno te ayude a solucionar. Y para mí un problema relativamente fácil de solucionar es el problema de la ocupación. Porque en la mayor parte de las ocasiones uno ocupa, con cierto dinero se va. Yo recuerdo la primera operación que hice en mi vida que, como sabéis, fue con ese inversor israelí, con ese judío. Y al final lo que hicimos ahí fue básicamente comprar un edificio que tenía una serie de problemas y los fuimos solucionando. Y el hecho de solucionarlos conseguimos vender el inmueble incluso antes de comprarlo. O mejor dicho, en el mismo momento de comprarlo. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace con una estrategia que es señalizar el inmueble firmando unas garras o una opción de compra y luego, al momento de la compra-venta, lo compras y en la sala al lado lo vendes. ¿Es eso algo fácil? No. Yo siempre os cuento la verdad. O sea, esto es una carambola que ocurre una vez cada tantas. Pero es extremadamente rentable si lo consigas. ¿Os gusta, no? Comprar, reformar y vender, decíais. Ventajas. Ingresos masivos. Comprar, reformar y vender produce ingresos masivos. ¿Qué significa esto? Que en poco tiempo, lo decíais, rápido, ganas mucho dinero. Esto es la definición perfecta de ingresos masivos. Pero la inversión en tiempo, en capacidades, es elevada. Muchas veces es elevada. Vamos a ver cómo hacerlo. Quiero daros algunos consejos para que podáis aplicarlos. Así que vamos a ello. Dejo esto por aquí. Primera cosa, ¿vale? Tenemos que encontrar algún inmueble que le pase algo malo. Es algo que llevo muchos años diciéndonos. Es decir, si compramos un inmueble que esté en los portales, que esté bonito, que la decoración sea fantástica, que ya le hayan aplicado marketing decorativo, homesteading y demás, ya estará el negocio hecho. No por ti. Por otra persona. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es, básicamente, ir a buscar un inmueble que tenga algún tipo de problema. ¿Qué ocurre? Que para solucionar ese problema necesitamos conocimiento, sí, y valentía. Porque a veces nos metemos en problemas que son difíciles de solucionar. Y ahí siempre hay un punto de riesgo. Si tú compras una vivienda que está bien para alquilar, tu riesgo disminuye. Si tú compras una vivienda que hay que hacerle un cambio de uso, que además está ocupada y que tiene una afectación urbanística, pues tienes más problemas, ¿no? Entonces, de algún modo, el trabajo aquí, inversión activa, requiere un trabajo, es ser capaces de comprar una vivienda que tenga una serie de problemas para que esos problemas podemos irlo solucionando y que quede, al final, una propiedad apta y una propiedad en la que mucha gente se siente cómoda viviendo. No hacemos otra cosa. Compramos algo, lo ponemos bonito y lo vendemos. ¿Esto aplica solo para la gente que compra de forma y vende? No. De hecho, yo a veces, y esto lo vemos mucho en las autorías, cuando hay alguien que me trae una oportunidad para comprar y alquilar y con la reforma que le mete, con el tiempo, con la gestión, no le estás sacando un diferencial, digo, oye, ¿por qué vas a comprar algo feo que está para arreglar y no le compras directamente algo que ya está arreglado? Es decir, sin cada molestia, quedados con esta frase, apuntadla. Cada molestia se paga. Cada día perdido sin ganar dinero se paga. ¿Entendéis qué quiere decir esto? Significa que si yo compro un inmueble bonito, lo pagaré precio de inmueble bonito. Esto de bueno, bonito y barato no existe. Sin embargo, si compro un inmueble feo, tengo la capacidad, los conocimientos y la valentía para ponerlo bonito, tendré que bajar el precio para que me compensen por todo ello. Con lo cual, quedaros, como llevo muchos años diciendo, la idea es esta, encontrar problemas. Encontrar problemas. Y, de hecho, es un enfoque que muchos alumnos usan. Cuando van a hablar con inmueblidades, oye, ¿quiero realmente un inmueble que tenga problemas, que esté ocupado, que tenga un problema con herencias, que queden venderlo rápido? Problemas. Habrá problemas sencillos, habrá problemas difíciles. ¿Hasta dónde querías jugar? Depende de tus conocimientos, de tu tiempo. Y esto, muchas veces, cuando te pasas de listo, pues a veces tienes un inmueble que se te queda ahí atragantado un tiempo, unos meses o unos años, porque no es capaz de darle la vuelta. Y eso nos ha pasado. Tienes inmuebles que por ocupas, problemas, cambios urbanísticos y demás, se nos han quedado ahí atragantados. Y eso es normal y es lógico. Y eso depende de los problemas que tengas. Porque hay un punto siempre de suerte. Y como en más problemas te metes, más necesitas ese factor suerte. Aquí mi sugerencia es que cuando empieces, vayas a buscar problemas que sepas solucionar o que gente de tu entorno te ayude a solucionar. Y para mí un problema relativamente fácil de solucionar es el problema de la ocupación. Porque en la mayor parte de las ocasiones, uno ocupa con cierto dinero, se va. ¿Es correcto esto, pagarle a uno ocupa para que se vaya? Mucha gente cree que no. Lo que tiene que hacer es irse y ya. Pero los mecanismos siempre legales para que eso ocurra son lentos. No digo que sean ineficaces, son lentos. Y a veces a ti como inversor no te interesa que eso ocurra. ¿Por qué no te interesa que eso ocurra? Rentabilidad. Números. Es decir, si yo compro una propiedad, vamos a poner por 100.000 euros, y tengo la posibilidad de a esa persona pagarle 5.000 euros y que esa persona se vaya, yo estoy con esos 5.000 euros que estoy haciendo. ¿Comprando qué? Tiempo. ¿Sí? Y merece mucho la pena comprar tiempo. Si lo ponemos en una fórmula, de decir, oye, si yo compro este tiempo, lo que estoy haciendo realmente es que puedo darle más veces la vuelta a la operación. ¿En cuánto tiempo voy a hacer una operación? Depende de muchas cosas, hay reformas y una reforma de cómo está el mercado, pero por lo general, aunque hay casos de mucho menos tiempo, pero vamos a poner como un estándar que entre 4 y 7 meses le puedes dar una vuelta. Si llegas a un acuerdo, hay casos que hay mucho menos tiempo. Y hay casos de más, obviamente. Si llegas a un acuerdo. Si no, probablemente te tires un año para tener la posesión, para tener el acceso a la vivienda. No compensa. Queremos dar la vuelta. Porque no olvidemos que este modelo es un modelo en el que, de lo que se trata es de subir peldaños en una escalera. Cuando hacemos este tipo de inversión para comprar y poner bonito, reformar y vender, lo que realmente estamos haciendo es decirle, oye, yo empiezo en este punto de partida, compro, vendo y gano esto. Una frase que me gustaría que también apuntéis, esta es mía, tengo pocas frases, pero es una frase mía, si queréis apuntarla, que es que tú ganas dinero cuando compras un inmueble. Porque lo compras barato. Pero entra en tu cuenta corriente cuando lo vendes. Y hay gente que todavía hoy piensa de, uy, a ver si me va bien la venta. ¿Vale? Y hay gente que muchas veces pone precios de mercado pensando que vendrá alguien que no tiene ni idea, que es un poco tonto y que va a comprar al precio que quiere. No. ¿Quién cree que los inmuebles se venden al precio de mercado? Generalmente no se venden al precio de mercado. Se venden por debajo del precio de mercado. ¿Por qué? Porque hay un concepto que es la prima de liquidez. Si yo quiero vender rápido, ¿qué tiene que hacer? Bajar el precio. Si yo no tengo prisa, lo puedo dejar a un precio que esté en el mercado. Pero seamos claros, casi siempre al final es oye, ajustamos tal, a ver si me bajas 3.000, no sé qué, tal, la inmobiliaria hace un poquito lo espabilado, lo que sea. Es difícil vender. Pocos inmuebles he vendido por encima del precio que tenía pensado. Pocos. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta cuando hagamos los números. ¿Por qué? No nos autoengañemos. Y veo a mucha gente que se engaña. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Por ganas. Hay mucha gente que se engaña por ganas. Ganas de hacer una operación. Ganas de decir oye, ya he invertido. Ganas de olvidarse del banco y todo ese dinero que tiene allí. Y se hace sus películas de que eso lo va a vender o que lo va a vender rápido o que seamos... O sea, esto es súper duro y a mí me cuesta mucho en las tutorías que hacemos con Inversal Pro decir, oye, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto. A veces salgo y digo, estoy desanimando el personal. Pero esto que estoy haciendo, que sería fácil decir, venga, sí, adelante, tú puedes, a ver, sal. No, no. Es que la gente que cree que esto que estamos haciendo hoy va de motivación, no. Va de acción. ¿Vale? Y hay que tomar acción pero en unos parámetros. Especialmente si tenemos modelos como que nosotros tenemos tan probado de cómo comprar, a qué precios, qué gastos, el Excel que tenemos con los alumnos, todo esto. Porque esto al final te dice, el Excel no me sale. O sea, la frase con los alumnos siempre es, sus amigos compran a ojo. Los ahorradores inmobiliarios compran a ojo. Uy, esto, más o menos, tenga, compramos. No, no, no. Le meto un Excel ese Excel es una radiografía de la operación. Ese Excel es decirte claramente los gastos que tienes, los costes que hay, esas cosillas pequeñas que parece que no, que están ahí y te baja la rentabilidad. Y un gasto de comunidad, depende del valor del inmueble, de 50 a 90 euros te cambia la rentabilidad si tienes el piso muchos meses, por ejemplo, antes de venderlo. Un inmueble que le metas una derrama o no le metas te cambia la rentabilidad a veces un punto porcentual. Evidentemente hacemos este negocio para tener un margen grande. Pero quiero que os quedéis con esta idea de escalera porque esto es lo que hice yo. Simplemente, simplemente a nivel teórico. Es decir, compras una propiedad, la vendes, ganas un poquito más de dinero. Compras una propiedad, la vendes, ganas un poquito de dinero. Compras una propiedad, la vendes, ganas un poquito más de dinero. ¿Para qué sirve esto? ¿Para generar un patrimonio invencible? No. No. Para acumular capital. Eso sí, muchas personas os habéis quedado aquí. Muchos alumnos, no, mira, yo tengo un dinero, ya lo he conseguido y tal, hago un par de veces al año, vivo, no me complico la vida. Perfecto. Pero hay más pasos. Por estos de fin de semana veremos el mapa completo. De hecho, hoy veremos toda la parte de inversión completa. No sé cuándo terminaremos, por cierto. Tenemos el catering a las nueve, ¿no? Vale, pero quiero que veamos todo esto, ¿vale? Alguno ya se va, ¿no? No, es verdad. O sea, quiero daroslo todo para que entendáis la oportunidad que existe en función del modelo. Y algunos me diréis, oye, pero yo no tengo dinero para comprar un inmueble, reformarlo y venderlo. Mañana veremos cómo podéis hacer eso sin dinero, porque yo empecé así. ¿Vale? Mañana, cómo invertir sin dinero, cómo hacer negocios inmobiliarios sin dinero. Hoy, invirtiendo en vuestro dinero. Puede ser también vía financiación. ¿Vale? Viendo esto, ¿vale? Una vez tenemos ese inmueble, hacemos los números y demás, encontramos unos problemas que somos capaces de solucionar, pum, compramos el inmueble. ¿Vale? Después, hacemos el trabajo que tengamos que hacer para arreglar ese inmueble. ¿Vale? Y lo ponemos bonito. ¿Vale? Lo ponemos bonito, lo más bonito que podamos. ¿Vale? Como es lógico, es razonable, ¿no? Poner las cosas bonitas si lo queremos vender. Entonces, aquí habrá gente que se gasta más dinero, menos dinero. Tenemos gente en la comunidad como Laura, por ejemplo, muy especialistas, Laura Venegas, muy especialistas en homestaging, en marketing decorativo. Lo cual son esos detalles que hacen que, al final, nos venga muy bien de decir, oye, qué bonito. Esta mañana poníamos fotos, igual si tenéis aquí, sé que os estoy pidiendo improvisar, fotos de homestaging y demás, ¿vale? ¿Qué os parecían? ¿Era bonito o no? Cambia mucho de ver la habitación vacía a ver ahí, con no solo los muebles, sino la mantita, el cojín, cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque somos personas que las cosas nos entran por los ojos. ¿Vale? Y luego, tenemos todo bonito, fotos y a vender. ¿Queréis saber consejos sobre la venta? ¿Una serie de consejos? Uy, no, no. Vale. Por aquí también, online, a ver, levanta la mano, los que estéis online, si queréis también saber consejos, de aquí no están muy animados, o sea, de 0 a 10, la cosa ha sido un 6 como mucho siendo esto. Vamos a ver online, si los ponemos aquí. Sí, 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 sí. Bueno, parece que el online tiene más ganas que los de aquí. ¿Quiere hacer una pausa o seguimos? Venga. Vamos a ver consejos para la venta, ¿vale? En este modelo la venta es súper importante. ¿Sabéis por qué no? Rotación. Si tenemos un inmueble, ya me ha pasado, que lo tengo durante más de un año, estoy dejando el dinero ahí, muerto de risa, en una operación que sí, si el mercado va para arriba es fantástico, pero, ¿y si va para abajo? Entonces, ¿qué ocurre? Mal asunto, ¿vale? Con lo cual, y todo apunta, todo parece, ¿vale? Que el mercado va a ir para abajo, con lo cual tenemos que ser ágiles en cuanto a la venta. Lo que os voy a decir ahora son mis ideas, conclusiones y lo que he ido haciendo con los años. no es la verdad absoluta. ¿Sí? Si algo os sirve, lo cogéis para vosotros y lo hacéis propio y lo copiáis. Perfecto. Me encanta. Si no os sirve, seguid con vuestras ideas. Seguro que están bien. ¿Vale? Entonces, la primera cosa que me gustaría deciros es, a la hora de la venta tendremos siempre dos decisiones importantes. Uno, ¿quién vende el inmueble? Mi experiencia es que muchas inmobiliarias no venden pisos. Enseñan pisos que hay gente que quiere comprar. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, hacen algo así, no soy muy de teatro, pero hacen algo así como, bueno, y esto es la cocina. Y es como, gracias por la información. No me había dado cuenta que había una de ver aquí. Y esta es la habitación principal. Muy bien. Y aquí tenemos una pequeña terraza. Con lo cual, al final dices, ¿qué valor me aporta ese? ¿Que tiene el contacto del cliente? Bueno, ok. ¿Lo sube a un portal inmobiliario para que le llamen y eso? ¿Eso vale la comisión? ¿No vale la comisión? Es un debate en donde no voy a entrar. Y aquí sé que hay gente que se dedica al sector inmobiliario. Algunos lo hacéis muy bien. Pero tenemos que ir un paso más allá y contar con gente que de verdad haga un trabajo. ¿Por qué? Porque es una profesión que con el auge de internet cada vez está más en tela de juicio. ¿Tiene sentido para una inmobiliaria para que ponga un anuncio de internet que puede hacer cualquier persona y para que luego te enseñe un piso? ¿O es más óptimo ponerte un anuncio, subcontratar a un asistente virtual y tener a tu sobrino que vaya a enseñar el piso y diga ¡Esta es la cocina! No, no, os reís, pero sería importante. Entonces, os estaréis preguntando vale, Pau, ¿qué hago? ¿Vale? Diferentes caminos. Antes hablaba del Excel que tenemos ahí en Inversor Pro y ese Excel os arroja el número de la rentabilidad que tendréis en la compra, reforma y venta en el caso de que o sea, puedes cambiar cualquier número y se te cambia todo. Es una maravilla, ¿vale? Y eso, precisamente, tú le dices voy a pagar de venta una comisión de 4.000 euros. Te dan la rentabilidad. Voy a pagar de venta una comisión de 0 o de 500 euros que le pagaré a mi primo y 150 a un asistente y te dan la rentabilidad de 4, 5% más. Real, ¿eh? Depende del valor de la inmobiliaria y demás, pero real. O sea, sin comisión de la inmobiliaria tu rentabilidad se dispara. Entonces, sabéis como soy los que me lleven más tiempo, soy un amante de pagar comisiones a las inmobiliarias pero tienen que hacer su trabajo, ¿vale? ¿Mi sensación cuál es? Con todo esto que no llevo dos días. Hace años se lo curraba mucho. Ahora enseñan y despachan pisos. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Voy a hablaros de cómo seleccionar a la inmobiliaria ideal. ¿Vale? Insisto, de mi cosecha. Si os sirve lo cogéis, si no, no. ¿Vale? ¿Cómo seleccionamos a la inmobiliaria ideal? Lo primero, tenemos que preguntarnos si esta inmobiliaria tiene clientes, si tiene compradores, si tiene personas que van a venir ahí y decir, venga, compro, ¿vale? Entonces, yo, una pregunta que siempre hago es, si yo te doy ese inmueble y te prohíbo que lo publiques a internet, ¿cuántas visitas podrías tener en una semana? Y ahí te das cuenta de si tienen cierta demanda. También os digo que, por lo general, no te dicen la verdad. ¿Vale? No, no, hey, os contaré la verdad. O sea, no os voy a mentir aquí, O sea, no es la idea. Con lo cual, como no te dicen la verdad, tienes que indagar en la verdad. ¿Vale? Entonces, lo segundo que hacemos es decir, mira, ya que me has dicho que tienes 10 clientes interesados, vamos a agendar con esas personas, con esos clientes. ¿Te parece bien si te doy 24 horas para que les llames y agendemos de aquí a final de semana para que vengan a ver el piso? Eso no les gusta. Eso no les gusta. Entonces, te das cuenta que no tienen tantos clientes y que en muchos casos lo que ocurre aquí es principalmente es que tratan de captar un inmueble y que internet haga su magia. ¿Pagaremos por eso? Hay veces que sí, pero podemos hacerlo diferente. ¿Vale? Segunda cosa, superamos esta prueba, tienen clientes y demás. ¿Vale? Una cosa que no se hace mucho y se debe hacer, recordemos que no estamos aquí con una inversión pasiva, estamos en una inversión activa. Y si el inmueble lo vendemos un mes antes, antes tenemos el dinero para tener la posibilidad de encontrar otro inmueble, de comprar otro inmueble. ¿Vale? Entonces, si hacemos esto, tenemos que ser conscientes de que, vale, ok, tienen clientes, ¿sí? Tienen clientes, todo bien, nuestra agenda y demás. Ok. Si tienen clientes, el precio es el correcto, os lo he dicho antes, el inmueble se debería vender en esas 8, 10, 12, 5 personas. De hecho, la mayor parte de las veces que hacemos las cosas bien, y luego os voy a enseñar algunos ejemplos, los inmuebles se venden ya. Ayer Germán, lo visteis unos cuantos, Germán Jové compartía, que es un alumno, compartía dos pisos que ha vendido en Lleida, en Lleida digo, en Reus, ¿vale? Sacándole, entre los dos pisos, algo más de 120.000 euros de beneficio. Y justo los dos los vendió ayer en la primera o segunda visita. Tengo los pantallazos porque los sacamos ayer por la noche y luego lo vemos, ¿vale? Al final, lo que os quiero decir es, el precio está, has hecho los números previos, ganas dinero. Esa es la conclusión. Ganas dinero. ¿Por qué? Porque no es un tema de, voy a vender al máximo precio. Es un tema de, voy a vender rápido. He hecho los números, he comprado bien. Voy a vender rápido, ¿vale? Quedaros también con esta idea. Con lo cual, si esto funciona, se pone el precio adecuado y esto se vende. A veces, esto funciona a medias, el precio pues no termina hasta en precio, pero no hemos hecho las cosas muy bien, también pasa, la reforma se nos ha ido un poquito, pensábamos que el mercado, hemos sido optimistas, no se vende, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ideas? ¿Bajar el precio? ¿Cambiar la agencia? Muchas veces a la agencia se le pone toda la responsabilidad. No vendes el piso porque no tienes los contactos, porque nada. Y a veces el piso es una basura. A veces se ha hecho una reforma de pena. A veces entras y dices, uff, bueno, con lo cual, bajar el precio es una estrategia que la inmobiliaria siempre te va a pedir. Es decir, la inmobiliaria, entendemos que una inmobiliaria no quiere, le da igual que tú vendas a 100.000 o que vendas a 110.000, le da igual, porque su comisión será prácticamente lo mismo. Pero esos 10.000 euros menos de precio se pueden reventar tu Excel. Entonces, para nosotros no nos da igual. Así que tenemos que buscar la manera de alinear esos intereses y encontrar una inmobiliaria que tenga clientes. Ok, si superamos esto, vamos al siguiente punto. Tenemos que encontrar también, además de que tengan clientes, que puedan colaborar. Yo trabajo mucho en esto. Es decir, mira, te doy la venta, pero colabora con otras inmobiliarias. Que no seas tú la única persona. Comparte la comisión y demás. Con lo cual, eso para mí me sirve mucho porque así tengo que a personas que amplían a más personas que tienen más contactos. Con lo cual, una inmobiliaria que colabora a mí es algo que no es obligatorio, pero a mí me ha funcionado y me sirve. Justo ahora, al final de mes, para unos clientes de Monest, que están también por aquí, compramos un edificio, con lo cual, ha sido una colaboración de dos inmobiliarias que nos propusieron esto y se lo planteamos a estas personas, a estos alumnos y también clientes, para que invirtieran en un edificio. Con lo cual, tener inmobiliarias que colaboran hace que se entenden mucho antes de lo que se compra y de lo que se vende. Tercer punto clave, que para mí es importante. El control. Cuando uno monta algo, sea un proyecto grande, sea un proyecto pequeño. ¿Quién de aquí tiene alguna empresa? ¿O es autónomo? ¿Sí? Ahora os veo mejor. Vale. Bastante gente. Me alegra. Muy bien. Pues, básicamente, cuando uno emprende, quizá lo hace para no tener jefes, para tener libertad. Entonces, el control hay que saber hacerlo. Nosotros no podemos dar las llaves a lo mismo y decir, ya me lo venderás. Esto lo hace un ahorrador que quiere vender su piso, uno que cobra una herencia o que, lo vendo, toma, ya me lo venderás. Eso no se hace así. Bueno, lo que tenemos que hacer es hacer un control de cómo está constantemente nuestra inversión. ¿Tiene sentido esto? ¿Cómo podemos hacer este control? Hay diferentes maneras. ¿Vale? Hay algunas que son sutiles y elegantes y otras que a veces no gustan y hay que entender cada persona dónde está, con lo cual hay que entender, bueno, pues, de algún modo qué podemos hacer con esa persona y decirle, mira, pues, tú por aquí y tú por allá. En los pisos que nosotros vendemos siempre tienen alarma. con lo cual, si yo tengo una alarma, le doy un llavero, le doy el código y demás, puedo controlar las veces que ha accedido a esa vivienda. ¿Sirve de algo? Bueno, sí, técnicamente solo va a ir a la vivienda para enseñarla para un potencial comprador. Puede que sepa de esta táctica mía, porque la estoy contando aquí a cámara y cuando esta persona se entera diga, pues mira, me pasaré tres veces al día cuando voy a casa, puede ser. O sea, no es infalible. Pero sí que nos da una idea de decir, oye, se está viendo, tiene interés, no tiene interés y demás. ¿Puede que las visitas sean todas de una misma persona? Puede que sean de una misma persona. Así que, esta es una manera muy elegante, muy discreta y que ni se enteran. Otra manera es que te expliquen, que a mí es la que me gusta más, que te expliquen no solo el número de visitas, no solo un dato, cuantitativo, sino también un dato cualitativo. Es decir, ¿quién ha venido? ¿Qué tipo de cliente es? ¿Cuántos ingresos tiene? Porque todo esto nos hace pensar si esas tesis de inversión, esa idea que hemos tenido, es aplicable o no es aplicable. ¿Se entiende este concepto? Mucha gente cree que simplemente es algo de vender tochos, vender propiedades y a ver si viene un tío y lo compra porque no ha habido esto que en fotocasa, el de al lado vale menos. No. Tenemos que generar un producto atractivo. Pensemos como si vendiésemos en cualquier empresa un producto. Un inmueble nos deja de ser probablemente el producto más caro que compra una persona en toda su vida. Si lo pensamos, es así. Con lo cual, una persona se quiere asegurar de que está haciendo una buena compra, de que no tenga problemas, de los vecinos y demás, de muchas cosas. Por eso, a veces, cuesta tanto. Si de entrada, boom, les enamoramos, tenemos mucho ganado. Por eso, dejar el producto bonito. También es algo que podemos con la inmobiliaria gestionar. Es decir, como más bonito sea el producto, tiene sentido que le digamos, mira, esto está caramelito y muchos alumnos dejan los inmobiles caramelitos para vender. Pues la inmobiliaria sabe que tendrá mucho menos trabajo que hacer. con lo cual, también es algo que podemos tener en cuenta. El control, para mí, es muy importante porque se suele decir en los ambientes de empresa que lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, poder medir el número de visitas es una variable clave. Serán mejores o peores. Mucha gente se queda en el control cuantitativo. ¿Cuántas visitas ha hecho? ¿Ocho? ¡Ah, qué bien! A ver si se vende. ¿Cuántas visitas han hecho esta semana? ¡Nueve! ¡Oh, muy bien! ¿Cuántas visitas? ¡Quince! ¡Oh, muy bien! ¡Ni una oferta! ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la pregunta adecuada. La pregunta adecuada es ¿cuántas visitas has hecho? Y cuéntame quién ha venido, cómo han sido las visitas y demás. Lo normal que hace la gente es decirle ¡Toma, las llaves! Llámame cuando esté vendido. Es lo normal. El segundo punto que es el que he visto históricamente que hace mucha gente es cada semana cada dos semanas te llamo porque no quiero ser el pesado no me digan aquí que soy un pesado en cuántas visitas has hecho cuánta gente ha venido. Pero lo que un inversor inmobiliario activo de verdad hace es oye yo quiero vender el inmueble pero tú inmobiliaria también quieres vender el inmueble. vamos a trabajar para vender lo más pronto posible. Vamos a ver qué visitas has tenido qué perfil qué podemos hacer para mejorar el inmueble y no es lo que decíais antes baja el precio bajar el precio estaría aquí abajo pero hay muchas cosas que podemos hacer antes de bajar el precio muchas y debemos tratar de hacerlos porque bajar el precio es lo fácil pero es lo menos rentable ¿sí? ¿Hay alguna cosa que se pueda hacer? Esta persona quiere comprar pero tiene un problema con la financiación ¿qué podemos ver con esa persona? Esa persona quiere comprar pero resulta que ahora mismo está fuera del país bueno pues vamos a ver que deje una reserva y si en las dos partes podamos devolver el dinero lo seguimos enseñando pero ya tenemos un posible interesado ¿vale? Otra cosa que me gusta hacer para avanzar la venta no todo el mundo lo hace no lo cojáis si no sirve ¿vale? es la preventa ¿vale? ¿qué significa esto? es vender antes esto la inmobiliaria también me ayuda mucho a nivel de la inmobiliaria a decir oye que al final lo que voy a hacerte es darte unas imágenes unos renders unos dibujitos no entremos en palabras técnicas unos dibujitos de cómo va a quedar el inmobiliario una vez reformado y eso nos sirve para sondear el mercado esto es algo también que debéis tener en cuenta ¿vale? a mí me sirve para sondear el mercado para ver cómo la inmobiliaria respira porque si yo le doy la preventa a una inmobiliaria y no la mueve no tiene contactos y demás ya me está diciendo cosas malas evidentemente pues al final lo que tenemos que hacer en ese sentido es asegurarnos antes de darle una inmobiliaria a una o a otra ¿vale? exclusividad exclusividad es decirle a alguien a una inmobiliaria puedes venderme este inmueble durante X periodo por X precio y solo tú puedes venderlo exclusividad sí gente ¿cuánta? exclusividad no claro no claramente depende ¿vale? yo soy de de una política ¿vale? de dar y recibir si una inmobiliaria no es que te caiga bien pero te ofrecen trabajo la relación es buena te va a informar del inmueble y demás puedes darle tiene lógica que hay cierta exclusividad de hecho yo suelo dar tres meses de exclusividad en la venta pero es que tres meses es una eternidad si las cosas están bien hechas y no es culpa de la inmobiliaria muchas veces si están bien hechas desde origen el piso se vende seguro en tres meses ¿vale? y más en un mercado como el de ahora que a pesar de que hay esos nuarrones del futuro y tal estamos todavía en un mercado que la gente tiene ganas es activo las cosas que están a precio se venden la financiación es sencilla un poquito más cara sí sí ok todavía hay financiación y demás ¿no? con lo cual si hacemos las cosas bien eso se debería vender ¿vale? ¿vale? y más en un mercado